Nos gusta que todo es bastante diferente, como el escenario del Movistar, del Time Universe, del show en Latinoamérica que es un escenario un poco más chico, el de mañana que es un escenario un poco más grande. Nos gusta esa cosa de cambiar formatos, te da como otro contacto con el público y los shows más chicos a veces también están buenos. Me imagino que después de volar por el aire en el Movistar Arena debe ser distinto, por ahí volver a algo un poco más convencional, como entiendo que por ahí va a ser mañana. Lo otro fue como un sueño medio loco también. Como que también no dependiendo de vos, hay unas zoas que te tiran, que te traen, entonces estar en un escenario es un lugar bastante seguro y conocido. Tomás el control vos, de repente estás a 15 metros de altura y no tomás el control de un carajo. No sé cómo habrá sido por dentro, pero no se los veía como cagados de estar ahí arriba, se los veía felices. No, la pasamos bien y también es como algo que sabés que son oportunidades medio delirantes que hay que agarrarlas. Nosotros en ese sentido siempre tratamos de aprovechar, también de soñar en grande y tratar de delirar. Y hay gente que nos sigue, entonces aprovechando cada delirio que se puede hacer para pasarla bien. Y nada, nunca sabés, nunca sabés. Hay que hacer todas, hay que hacer todas, sí. Bueno, mañana con Six X y con Fiam Miao, que bueno, son artistas distintas a ustedes, pero que de alguna manera encajan en la propuesta ahí medio degenerada barra desgenerada de ustedes, ¿no? Re, sí, son súper amigas nuestras también y... Sí, nos nutrimos de los mismos nutrientes de mierda. ¿Van a los mismos afters? Sí, podríamos decir que sí. Sí, sí, sí. A las mismas previas. Está bien. Bueno, me quería meter un poco en baño María. La verdad que me parece que es uno de los discos más relevantes que salió en este año. A mí en lo personal me gusta mucho desde el principio y me gustó también cómo se fue desarrollando, ¿no? Un poco como lo que les venía diciendo antes, ¿no? Que empezó todo en el jacuzzi, ahí que hasta incluso la gente que estaba ahí como que lo recibió con mucha alegría, lo recibimos con mucha alegría. La gente que se lo perdió medio que lo jateó un poco. Y nada, el disco tuvo como un desarrollo increíble, ¿no? ¿Qué se llevaron a Miami? Quiero saber. ¿Con qué fueron a Miami? ¿Con qué volvieron? Digo, bueno, con qué volvieron sabemos, ¿no? Pero, ¿cómo fueron allá? ¿Cuál fue el plan? Fuimos con esperanzas e incertidumbre y volvimos con un montón de canciones, boludo. La verdad que sí. Cada momento es medio distinto, diferente, irrepetible. Y en este caso fuimos, la verdad, como a ver qué pasaba y a ver qué nos proponía el plan de grabar música de una manera distinta a la que estábamos acostumbrados. Que es estar 12 horas encerrado en un estudio con mucha gente trabajando para vos. Y así salió el disco en tiempo récord, la verdad. Fueron 10 sesiones. 10 días de ir al estudio. Después, obviamente, pimponear, mezclar, alguna cosa que se regraba, pero 10 días puntuales de producción de música. Y la verdad es que fue increíble porque la música, por lo general, toma un poco más de tiempo. Y imagínate, cuando te vas a dormir un día y tenés cuatro temas, volvés al otro día y hiciste cinco temas. Capaz queda uno de esos cinco temas. Pero la sensación en mi cuerpo es de que estás, es como de demasiado estímulo y demasiada cosa y se disfruta mucho ver tanto hacerse tan rápido. Entonces, un poco fue, el disco fue concebido de esa forma. Un polvo desaforado. Sí, un polvo desaforado. ¿Es verdad que fueron allá sin tanto guión, sin un plan demasiado definido y como que lo encontraron en ese hacer, digamos? Totalmente. Sí, sí, sí. Así fue. Y a mí, una que me interesa saber es si, porque bueno, el disco obviamente habla de ustedes dos, así como de fiesta. A mí un poco me remitió a esa velocidad que experimentaron, así como de 0 a 100 o de 0 a 200, si quieren, durante el 2019. Re. ¿Cuánto hay de esa velocidad y cuánto hay de lo que experimentaron después, no? Como una vez que salían de la pandemia y volvieron a salir, bueno, vos Paco, volviste con un disco así como, así súper de pista también, en su momento. ¿Qué me pueden contar de eso, de esa inspiración? ¿Cuánto hay de ese rush del 2019 y de lo que vino después? Sí, para mí es como una segunda adolescencia que estamos viviendo nosotros. Musical, ¿no? Sí. No está, somos unos cochotos, pero yo creo que como una segunda adolescencia musical, porque esto que hablamos como del polvazo frenético, como así como salió Baño María, también en esas épocas había muchos polvazos frenéticos que éramos nosotros tocando en vivo y haciendo las canciones nosotros. Pero ahora tenemos herramientas de ir a Miami y componer con gente que es una Ferrari. Sí, y también nosotros estamos en otro momento también de, no sé, con otras armas que cuando empezamos. La verdad que estamos más grandes, tenemos mucha más experiencia también a la hora de grabar, pero sí eso que decías de la velocidad y lo frenético y que está un poco en el disco, también es un poco lo que nos pasó en ese año. Y también digo, el disco fue así y ahora estamos en un momento frenético. Entonces creo que en la carrera musical no siempre es así. Entonces hay momentos de donde la velocidad sube y que están muy buenos y que te quedan marcados también, que cuando bajás a una velocidad más normal, volvés a revisitar todo lo que pasó muy rápido como con otra, desde otro lugar. Bien. ¿Cómo fue laburar en el núcleo cerrado que eran ustedes? Y bueno, eventualmente con Eblay, por ejemplo, en sus primeros singles, a de repente tener un ejército de productores súper premiados, de compositores súper grosos que laburan con número uno de la industria. ¿Cómo fue ese cambio? Yo lo que creo que pasa es que generalmente uno cuando te metés así con un amigo a grabar música, por lo general, hacés un tema en un día. Es como el desafío, listo, terminemos un tema, lo hacés, ya está. Estás un rato trabajando, un rato largo y no tenés como barrita para seguir haciendo. Y acá había que hacer cuatro más. Entonces, de la única manera de hacer eso es que haya más personas laburando con vos y más productores. Bueno, y acá había tres estudios en paralelo trabajando y es la única manera de hacer música música en cantidades, en tiempo recorto, sí. Y en ese sentido, ¿dónde sienten que está el sello de ustedes? ¿Dónde sienten ustedes, desde adentro del disco, que se nota más el aporte de ustedes más puro, si se quiere? Es que nosotros hicimos las letras y creo que se nota que somos nosotros también, no sé. O sea, cedimos un montón, qué sé yo, nosotros somos muy hincha pelota con los productores también. Viste, che, este bombo no me gusta, este bajo no me gusta. Pero acá aprendimos como poder, tal vez, pequeñas cosas, viste, a los productores y confiar en el oído que tienen los otros. Y el arte de hacer pop, mi amor, que es algo que no lo sabíamos hacer, tan piola, la verdad. Sí, y algo también interesante que es que me parece que entendimos que el foco está puesto, lo más importante de una canción es la voz, las melodías y que tenga sentido lo que estás contando. Como que antes de golpe estamos, che, vamos a probar un bombo y estás media hora buscando un sonido de bombo y no pasa por ahí, la verdad, el éxito, no una canción. Después sigue la mezcla, te pones más fino y es momento de eso. Pero me parece como que es interesante aprovechar el envión inicial cuando estás con alguien nuevo trabajando y ir a los bifes y tratar de cerrar las canciones rápido y eso también es lo que te da estimulación y deja a todo el mundo caliente con ganas de hacer más. Total. Así que es un poco cambiar el enfoque de cómo se trabaja. Bueno, por lo que cuentan ustedes, es como un método de producción, si se quiere fast food, a la vez está el sello de ustedes, digo, tienen el control sobre eso y la verdad que no suena a algo que se esté haciendo también en este mismo momento o en otra parte del mundo, digamos, ¿no? Me parece que va por ese lado también. Sí, yo creo que después, digo, esos productores laburan todos los días con gente distinta y harán música distinta y variará mucho la música que surge con cada artista diferente. Nosotros en particular creo que siempre termina apareciendo nuestra personalidad de alguna manera en las canciones y tampoco lo pensamos mucho. Es simplemente cuando estamos ahí en el estudio saldrá la música que sale y bueno, hay canciones que nos gustaron más, otras que nos parecen a una mierda, pero terminó quedando un disco que nos encanta y que en vivo nos gustó mucho también tocar. ¿Se acuerdan ahí en esa armada del disco cuál fue la primera canción con la que se les sorprendió que lo que habían podido hacer y que de alguna manera, por ahí si se quiere, fue como la piedra basal del álbum? Yo creo que Baby Gangsta. Como que flasheé, que dije wow, ¿no? Que fue como la primera que salió así. Sí, Baby Gangsta fue la, viste que vas por día, entonces Baby Gangsta fue el primer tema que quedó a ponerle. Yo me acuerdo que, creo que ese mismo día a la noche salió Dumbay, que nos mató también, Dumbay nos encantó de una. Y después nos pasó con mi diosa, que también hay veces que es lo rápido que sale algo y de golpe que hay veces que el tema ya está sonando, como que te mandan el bounce en el estudio y ya suena con toda. Como que hay algo medio especial cuando una canción está sonando increíble de entrada. Creo que mi diosa pasaba algo así, que sonaba con toda ya de una y también a mí me había quedado eso en la cabeza. Pero bueno, varía mucho. Hay otros temas, ponerle Gish, que sí tuvo un proceso más normal de disco, de che, para este verso de vuelta, che, escribamos esto de vuelta, no, no. Como que tuvo un tironeo más de canción de tiempos lógicos, de estar con más ideas y vueltas. El resto, la verdad, que salió bastante de una. En un par de notas que estuvieron haciendo, contaban que, bueno, que el disco obviamente no tiene como un corte de difusión, como que la difusión fue por otro lado, ¿no? Con el short film, con esta cosa de por ahí tirarse a hacer TikToks. Que bueno, Catria, quiero decir que es un genio haciendo TikTok, me parece un comediante increíble. Muchas gracias, tiktoker acá. Lo venís, pero lo venís haciendo de mucho antes que el disco. En ese sentido, ¿no? En este cambio de paradigma, si se quiere, de la difusión que está tomando la industria musical. Me interesa saber si el recurso narrativo, el único, hay ese diálogo, ¿no? Que se volvió como muy icónico en muy poco tiempo. Si tiene que ver un poco con esa lógica, o si eso llegó antes. No, o sea, cuando hicimos ese tema, que un poco fue de entrada, llegamos a un tema en el que pasa esta situación. Entonces fue como escribir a partir de eso. Y nos dimos cuenta que ese momento era un momentazo. O sea, como que lo cantábamos, y hay como una cosa a mío teatral que estaba bárbara, que sabíamos que iba a estar buenísima. Sí, ahí nos hacía reír a los gritos, nos abrazábamos, todo como si lo hicimos clavado en gol. Que te das cuenta de que hay algo especial. Había ambientillo cuando se creó esa parte. Eso pasó. Bueno, ahí justo Paco decías que se da algo teatral con eso. A mí me parece también súper teatral la interpretación de Pirlo. ¿Cómo fue eso? Tan sentido, ¿no? Aparte como en el medio de este momento de fiesta, ¿no? Medio como cuando uno está ahí con la defensa medio baja, como se pone medio deep, ¿no? Mirá, a Pirlo lo entendimos a los cuatro meses. O sea, estaba el tema, la balada, así, y tardamos cuatro meses en entenderlo. Nos pareció una poronga. Y hoy te digo que es la canción más sólida del álbum a nivel pop song. Como una canción con estructura. Como que tiene un montón de shades de canción pop hits. Desde las melodías que se repiten dos veces, la estructura que tiene, la letra que está contando algo como medio doloroso que te puede llegar a interpelar. Y, bueno, yo luché mucho por hacer una versión hyperpop a Pirlo. Y todos me decían, no, no rompa las pelotas. Es la balada, es la balada, es la balada. Y la verdad que mejor que quedó la balada. Y en vivo la verdad que nos encanta cantarla porque eso, ahora como que también lo estamos reinterpretando y el pianista se tiene unas magias que son divertidas. Así que, Pirlo lo temazo. Es el momento de prender el encendedor o la linterna del teléfono. Sí, sí, 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!